Nueve, que ahora ya son doce universidades que se suman a la crisis financiera, que haya ya un recurso extraordinario, que la U81, la partida U81 de recursos extraordinarios ya se le abone y que los recursos extraordinarios se vuelvan ordinarios porque lamentablemente lo único que hacemos con estos apoyos son ir pateando el bote para el siguiente año. Entonces ya exigimos de manera puntual el mayor presupuesto a las universidades públicas. Yo por mi parte, ¿de qué manera los afecta a ustedes como sindicato administrativo, pues específicamente el recorte al presupuesto a universidades? Mira, el día de ayer tuvimos una reunión en la Ciudad de México. Yo tengo también un dato del .59% reducción al 2020, pero me comenta ayer el doctor Concheiro que no hay ninguna disminución a eso. Entonces estaremos esperando que ya otorgan el presupuesto, que será la primera semana de noviembre, para ver realmente cómo viene el presupuesto. Pero definitivamente, si con este presupuesto, nosotros tenemos un déficit arriba de mil millones de pesos y evidentemente con un recorte presupuestal, pues es evidente que no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros tenemos violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo desde el 2017. Tenemos pagos de finiquitos que no se han podido subsanar. Y bueno, los compañeros están desesperados porque ya van para tres años de no poder cobrar su finiquito de jubilación. Y así mismo las prestaciones como uniformes, lentes, todo lo que conlleva, estamos siendo violentados en ese sentido. La mayor preocupación, primero que nada, son los salarios. No tenemos garantizado el salario.